Bienvenidos a Esceptivos en el PAF, que es una actividad que organizamos todos los meses ARP, Sociedad de Relavance del Pensamiento Crítico. Tenéis aquí folletos y revistas por si queréis conocer la asociación o hacer los socios incluso. Hoy tenemos a Lucas Sánchez, yo estoy segura que algunos lo conocéis en persona y si no, por Twitter o por su blog Sonicando. Lucas es bioquímico, es investigador en el Centro Nacional de Biotecnología del CSIC, trabaja en vacunas, conoce virus que os asusta, como por ejemplo el ébola, el que nos va a hablar, entre otras cosas. Y después de la charla haremos tomo de preguntas como siempre y ya os aviso que el mes que viene no va a haber modelo de charla, sino que vamos a probar algo nuevo y ya os lo contaremos. Lucas. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por venir, gracias a la señora Repel por invitarme. Yo creo que ha sido usted mejor, ¿no? Sí. La verdad es que yo el título de la charla lo hablé con Antonia porque me dijo esto es para poner un poco de cabeza con el tema de las emergencias médicas y los virus y tal. Y decidimos ponerle eso de emergencias entre interrogantes para ver si animamos a traer a la gente que pensarán que no son emergencias de verdad. En realidad me hubiera gustado poner otro título, si lo puedes pasar a abrir, pero me lo chafaron la vez anterior que la vamos a morir todos. Se supone que los científicos tenemos que estar para tranquilizar a la sociedad. Yo creo que no lo voy a hacer mucho, pero voy a explicar por qué. Y sobre todo, yo estoy aquí hoy sobre todo porque cada vez que hay una epidemia o cada vez que hay cualquier problema grave de salud global, cuando uno se dedica a buscar qué es lo que pasa con el SIDA o qué es lo que pasa con la gripe del momento o con el SARS, con el Ébola, Internet está, como sabéis, llena de información, llena de información, buena o mala, pero está llena de información. Y como también sabéis por otras charlas, el mundo está lleno de conspiranoicos y lo que es peor, lleno de cuñaos. Para esas dos personas vamos a hablar hoy, para todos vosotros, para formar un poquito una idea de por qué tenemos estas emergencias médicas, por qué existen estos virus y saber lidiar un poquito con ellos cada vez que hay un problema sanitario. Porque básicamente lo que nos ocurre luego es esto, y es que cada vez que tenemos luego un problema sanitario tenemos que ir pidiendo a la gente, el Ébola es de verdad, hacer el favor de no tocar a los muertos. El SIDA pasa, tener relaciones con seguras, etc. Entonces, para tentar evitarnos todo esto, y aunque es sabido que las personas que tienen la mente tan abierta que se van a las conspiraciones más bizarras, nunca van a cambiar su punto de vista, sí que hay mucha gente que es como, sí, ya, pero yo he leído algo que, claro, y es que eso es más o menos la verdad oficial, trae unas partes que, y eso puede derivar en un problema médico. Entonces, yo creo que el mayor problema de todo esto, donde parte el problema que tenemos con las epidemias, es que son cosas que creemos que son del pasado. Y históricamente sabemos que hubo una gran pandemia de viruela, que mató a 300 millones de personas en el mundo, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial no llegan una décima parte de lo que mató la viruela, lo mismo con la gripe mal llamada española, porque para una vez que somos los primeros en decir que está ocurriendo algo, no significa que seamos nosotros los culpables, pero en la Primera Guerra Mundial fuimos los que dijimos, hay una gripe importante, con el sarampión lo mismo, que ahora está de moda porque hay gente que no quiere vacunar a sus hijos, igual esos 200 millones los podemos repetir en un futuro, y lo mismo con las plagas, desde Justiniano a la que hubo más en la media. Esto es cosa del pasado, esto ya pasó. Nosotros, de hecho, si llegamos a una serie de avances científicos, tenemos vacunas, gracias a ellos también tenemos antibióticos, agua embotellada y algo tan sencillo como el lavarse las manos ha salvado miles de millones de vidas. Y así llegamos a los años 70, en los que toda la población mundial tenía una sensación de falsa seguridad, de lo que nos mataba antes ya no nos mata, prácticamente, lo que digo yo, ahora no, pero en 10 o 15 años el mundo acabará, los científicos descubrirán la cura de todas las enfermedades, podemos vivir tranquilos, tranquilos, y todo tiene un remedio, y todo tiene... y no es así, no ha sido así, han salido virus nuevos, y de hecho además yo siempre digo que los investigadores que trabajamos en vacunas tenemos que luchar contra esta gran lista. Estas son las listas de vacunas que hemos conseguido generar en investigadores, y son el greatest hits porque son unas 29, y para que os hagáis una idea, hay unas 570 enfermedades infecciosas. Vamos un poco atrás, pero claro, está obviamente la vacuna de viruela, que fue la primera, y para la rabia, para el antrax, tetanos, un montón de vacunas que nos pinchan cuando somos pequeños y para las que nos protegemos para un montón de enfermedades, y eso también generó y ha generado durante mucho tiempo la sensación de que durante un tiempo éramos capaces de sacar vacunas para casi cualquier cosa, porque ahora no, porque no hay una vacuna contra el SIDA si lleva 30 años, ¿a qué estáis esperando? ¿No? O la malaria, es que no conviene, y es que muchas veces es que hay vacunas que no se pueden sacar, de hecho hay un momento en el que veo a un médico que conozco, que hay médicos que también te tienen que decir algún día no sabemos lo que te pasa, y esas cosas creemos que no nos pueden pasar, pero nos pasan. Entonces, estos son algunos datos tontos para situarnos un poquito, ¿vale? El tema es que desde 1899 que se descubrió el primer virus, que fue el del mosaco y el tabaco, se han descubierto como unas 5.000 especies más, ¿vale? El típico dato de divulgación, en un mililitro de agua de mar hay un millón de virus, aproximadamente, lo que significa que en un océano hay como 10 a la 30, que si los pusieras todos juntitos uniría 60 galaxias, ¿vale? Eso es una barbaridad, ¿no? O sea, esto es como decir, hay un huevo de virus. Hay un huevo de virus, cada año emerge o reemerge un virus nuevo, que no conocemos, y para tranquilizaros un poquito más, un científico que se llama Jan Littkin, que sabe muchísimo de virus, y hace unos modelos matemáticos basados en modelos animales, con lo cual están bastante contrastados, que dicen que hay alrededor de 320.000 virus que afectan a mamíferos. De los que conocemos, los que conocéis. Y algunos más. Con lo cual quedan muchísimo sin conocer. Y de hecho, se ha estimado que para llegar a conocerlos, intentar adelantarnos a posibles infecciones y epidemias, nos deberíamos gastar aproximadamente 1.400 millones de dólares. Y en esta, hay una charla TED de Bill Gates, que sale con un barril enorme, que era el barril que le daban a toda familia americana, por si había una guerra nuclear, que tenía como todo lo que tenían que tener en un bote, por si acaso había llegado a esa situación, y ahora lo que se habla es que el problema que tenemos es una epidemia. El problema que pensamos que puede ser un futuro que pueda comprometer todas nuestras vidas es una epidemia. Igual es el problema que prevenirla son 1.400 millones de dólares, y cualquiera, una sola que fuera de gripe, por ejemplo, o una de cualquier enfermedad, de sarampión de nuevo, serían aproximadamente unos 3 trillones de dólares, lo que nos tendríamos que gastar en salud pública, por no hablar de que moriría un poco de gente también. Pero vamos, ese es el cálculo, más o menos. Este es un mapa de las enfermedades emergentes y reemergentes más famosas de los últimos años. Conoceréis muchas, está el HIV, Chikungunya, Marburg y su primo Ébola. Y es el mapa de distribución, como veis está bastante completito, no hay ninguna esquina del planeta en la que digas no ha salido ningún virus emergente en los últimos años, hay bacterias también resistentes a distintos antibióticos. Ahora luego os pasaré más datos y vamos a ir analizando algunas de ellas para que os hagáis una idea, pero básicamente es para que os deis cuenta de que sí, de que están emergiendo, de que están emergiendo en distintos sitios y que no nos liberamos prácticamente en ninguna parte del planeta. Y todo es básicamente por esto que es una chorrada, y es que vivimos en un ecosistema. Y lo estábamos comentando antes que tenemos la idea de que a nivel zoológico creemos en los ecosistemas. Todo el mundo tiene claro que hay plantas, que hay herbívoros, que hay carnívoros, que unos depredan a otros y que es un ciclo en el que si metes la mano, la cagas. Eso lo sabemos y la lección está aprendida a nivel zoológico en muchos sitios. Pero a nivel microbiológico no. O sea, nos negamos a pensar que el mosquito que te pasa una enfermedad también está en contacto con monos, con murciélagos, que como veremos son satanás, y con un montón de bichos más. ¿Vale? Entonces, no se nos puede olvidar que hay un ecosistema, que hay virus, que hay en parte donde no conocemos porque no tenemos por qué estar. Y nadie nos ha llamado allí y que ellos llevan un ciclo complejo. Bueno, hay muchos, digamos, muchos condicionamientos para que ocurran las epidemias. Y más a día de hoy. Es decir, vivimos en un mundo globalizado, que es algo que es cojonudo y que a todos nos encanta. Con muy poco dinero, desde que están las locos menos, aunque no sea muy seguro, pero podemos volar prácticamente a cualquier parte del mundo. Tenemos dinero y hacer viajes es algo cultural, que nos encanta y que debemos de seguir haciendo. Pero los aviones son peligrosos, ¿no? Lo siguiente, y no porque los estampes, sino porque realmente puedes poner a una persona en un foco de una epidemia en cualquier parte del mundo y un aeropuerto es un sitio genial para pasarse enfermedades. Entonces, tenemos un gran problema que es la globalización. Tenemos otro problema y es que cada vez nos gusta vivir en ciudades más grandes. O sea, ya no estamos en un pueblo donde hay una epidemia y se contiene porque están lejos de otros. Cada vez estamos en menos sitios y creemos más a lo vertical. Entonces, las grandes ciudades son un problema. Para nosotros, una gran ventaja si quieres montar una epidemia. Como también se muestra, el cambio climático, que también lo estamos causando nosotros, es otro problema que nos estamos poniendo. Es decir, había mosquitos que estaban en zonas del mundo y que no nos afectaban, que ahora nos afectan porque hace más calor. Y eso también es culpa nuestra. Estamos deforestando, nos estamos metiendo en ecosistemas donde antes no estábamos. Antes había el sitio de la jungla más profundo, seguía siendo un sitio lejos donde nosotros no accedíamos. Y ahora, de repente, nos da por urbanizar, por ponerte un chalet que esté más aislado de los demás o estar en más contacto con la naturaleza, que a todos nos gusta, para lo bueno, pero no para lo malo. Entonces, con eso llegamos a estar en contacto con animales que de normal no veríamos ni de lejos. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Luego, a todo esto hay que añadirle la gilipollez humana, que como sabéis, es un factor que las epidemias suelen venir muy bien. Esto luego pondremos un ejemplo, por ejemplo, con el ébola y España. Y muchas cosas más. Esta es una lista de los últimos, para que veáis desde el 91, y para que veáis que la mitad de los virus ni me sonaban a mí a veces cuando miré la tabla al principio, imagino que a vosotros menos el guanadito virus, dobraba virus sin nombre virus. El sin nombre es porque se dio en el cañón muerto, se llama, en el sur de Estados Unidos, y la población del cañón muerto dijo, joder, si se llama cañón muerto virus aquí no va a venir nadie. Y con razón, entonces le pidieron cambiar el nombre, el CDC dijo que venga que lo cambiamos, propuso tres, el ayuntamiento dijo que no quería ninguno de esos tres, y dijeron, pues sin nombre se queda, ya corre. Pero vamos, Gendra, Sabia, veis el Nipa, que ha dado mucha grado también, SARS, que igual sonará más porque ese sí que salió más en los medios, pero son todo virus que no conocemos hasta el 91, 92, 93, 94, son virus nuevos, son todos virus completamente nuevos. Y casi todos vienen de animales, por eso os ponían los animales, o sea que si todos son zoonosis. Os voy a poner un ejemplo que no es un virus, y es el de leishmaniasis, que es la enfermedad a la que yo llevo más años trabajando. Eso es para que os hagáis una idea, ¿cuántos de aquí sois del sur de Madrid? ¿Pone poca gente del sur de Madrid? ¿Sabéis que hay una epidemia de leishmaniasis en Fuenlabrada? Lo sabéis, ¿no? Entonces, ¿por qué hay una epidemia de leishmaniasis en Fuenlabrada? La leishmaniasis es una enfermedad que ha causado por un protozoa, es homoestón hiperendémica en España, todos los que tengáis perro conoceréis más la enfermedad, para los que no, la típica foto del niño negrito con la tripa hinchada en los terediarios, para dar que no, podría ser un síndrome metabólico que es quasi-horcor, o leishmaniasis, o las dos cosas juntas. Pero bueno, esa enfermedad rara vez ha causado problemas en humanos en España, que no fueran en toxicómanos que compartían jeringuillas, eran seropositivos y al estar inmunodeprimidos desarrollaron la infección. Pero de repente en el hospital de Fuenlabrada empiezan a haber casos, y no se sabe por qué, ya pasamos de 10 casos a 200 y pico casos confirmados. Y es que resulta que a nadie le ha dado por pensar, porque a nadie le ha dado por pensar muchas veces, que en Fuenlabrada había un bosque sur enorme, y ahí había un ecosistema donde había zorros, había conejos, había un ecosistema, básicamente. Y nosotros tenemos leishmaniasis, y la leishmaniasis afecta a los conejos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nos da por urbanizar en Fuenlabrada como si no hubiera mañana, porque aquí el ladrillo nos ha gustado mucho en los últimos años, ¿no? Entonces, urbanizamos, y siempre, yo no sé por qué, los depredadores siempre, los linces no se reproducen, los zorros no se reproducen, se deja de reproducir el zorro, perdemos el zorro con Fuenlabrada, los conejos, lo de follar como conejos, no se dice por nada, entonces, conejos hay ahora mismo, no sé si se habéis metido, los que seáis del sur, te metes por cualquier carretera oscura, por la noche, o en un polígono, o lo que sea, encender las luces y salen miles de conejos. Entonces, los mosquitos creen en las madrigueras de los conejos, entonces tenemos ahora de repente un país que somos endémicos de leishmaniasis, con un montón de conejos que se infectan con un mosquito, que encima vive sus madrigueras, pegado a un núcleo urbano. Estamos como ahora mismo en una zona rural de la selva, en Brasil, en mitad de Madrid, y tenemos 200 casos. Esto es lo que os digo de meternos donde no nos llaman, o crear tormentas perfectas porque a nosotros no nos da la gana. Esto pasó también, estos son los orígenes del VIH, ¿vale? Los orígenes del VIH, que ya los conocemos bastante bien y que han estado durante muchísimos años, han sido como bastante controvertidos. Entonces, esta fue la situación de los años 20 al 61 en África, en la zona donde empezaron a haber contactos entre el VIH y los humanos, el SIV que era de mono, que pasó a humano. Y ya está demostrado que uno de los grandes motivos por los que la gran pandemia de VIH empezó es por el ferrocarril. O sea, me refiero porque de repente en zonas de jungla donde empezaron los contactos y empezó la evolución entre un virus de macaco que era el SIV, que acabó siendo un virus humano, que es el HIV-1, que es el que causa el gran problema de la pandemia de SIDA, de repente empezó a crecer, empezaron a crecer esos núcleos urbanos, empezó a haber transporte y se exportó a otros sitios. De hecho, de aquí se fue a Haití, que de hecho hay bastante bronca con el tema de Haití, porque en Haití nos gusta mucho decir que luego fue allí y luego fue a Estados Unidos. Esto fue la trayectoria del HIV-1. Pero está ligado a eso, estamos en una zona donde metemos transporte y donde sacamos de allí un contacto que había muy puntual en determinadas zonas de África. Entonces, ahora mismo tenemos 30, vamos, creo que son, ya vamos por 39 millones de muertos por HIV, una enfermedad que nace en un sitio de África, de un virus emergente que no conocíamos, es el gran problema de salud global a día de hoy, supongo que lo sabréis todos, las cifras no bajan, tenemos el primer atisbo de vacuna que ha protegido un 30%, en un ensayo en Tailandia, es muy mejorable, se sigue trabajando en ello, pero todavía no tenemos nada, tenemos fármacos que funcionan, pero estamos muy lejos. De hecho, incluso en... Seguimos en España con sus 4.000 nuevas infecciones anuales y eso no baja, es decir, no estamos a más con todos los intentos de cambios sociales con el IVA y de con... Ibai, VIH, es mío. Perdona, estoy montando una empresa y estoy fácil, ahora mismo, con el IVA. Pero con el VIH, seguimos teniendo la misma incidencia, seguimos teniendo el mismo problema. El gran problema del VIH, yo supongo que lo conoceréis, si buscáis en internet, o sea, aquí que estamos en escépticos y que estamos muy acostumbrados a las conspiraciones, yo es de las pocas que entiendo, que entiendo que naciera la conspiración del VIH. Y lo entiendo porque las... O sea, aunque los científicos podamos decir ahora muchas cosas y lo pongamos en perspectiva, si nos ponemos en los años 80, de repente aparece un virus que ataca solamente a una... a homosexuales, hemofílicos, heroinómanos y a gente de Haití, que es la cuarta H, que no se dice, y... Claro, de repente, solo unos núcleos sociales, solo unas pocas personas, un virus nuevo, que causa un inmunodeficiencia, tardaron en descubrirlo como tres años, lo identifican Robert Gallo y Luke Montagnier, hay ciertos problemas en esos experimentos, hay científicos que se rebotan, la típica controversia cuando sale algo nuevo en ciencia, que es que eso no es nada nuevo, pero como afectaba a mucha gente, afectaba a salud, pues tuvimos un pequeño problema. Y tuvimos un problema también por un efecto que sabemos ahora, que eran los long-term non-progressors o los elite controllers. Hay personas que son genéticamente resistentes al VIH. Porque tienen la suerte de tener mutado un gen que produce un receptor que es el que utiliza el HIV para entrar en las células. Entonces, si tienes rota la cerradura, pues no hay forma de entrar. Realmente sí que hay forma de entrar, pero bueno, estas personas no lo sabían. Magic Johnson, yo creo que os acordaréis de la rueda de prensa que dio Magic Johnson, que hace más como un escándalo, porque claro, obviamente, si decías que tenía sida, o eras homosexual o eras serinómano. Y no estaban ninguna de las dos cosas bien consideradas a los 80. Entonces, Magic Johnson dice que deja el baloncesto y todas las personas que tenían VIH, todas morían a los dos años con un problema derivado de la inmunodeficiencia o similar. Pero Magic Johnson no. Magic Johnson es todo un tiempo que no. Y la persona que tenéis a la derecha, que está Christine McGeor, que está opada por los Foo Fighters, que es una banda de rock bastante buena, tampoco. Y se dio cuenta de que era ser positiva, pero que ella no se infectaba. Entonces, claro, si esto lo descubrimos hace 10 años, que había personas que eran así, pero si en su momento te detectan una enfermedad, y tú piensas que no, que no es verdad, que tú no la estás pasando, tú no te estás tomando fármacos, no te pones malo, esto es mentira, esto es un complot de las farmacéuticas contra estas personas, esto es contra los homosexuales, de hecho, esta mujer con su marido llegó a montar un documental, los Foo Fighters la están aupando porque montaron una gira para sacar dinero para poder desmontar toda esta historia del SIDA, que era mentira, que eran las grandes farmacéuticas las que la habían montado. De hecho, montaron una asociación que se llamaba Alib and Well, de vivos y bien, y como el virus también puede cambiar algunas cosas, y de hecho puede infectar por otro lado, que no es ese receptor en concreto, pues acabaron todos muertos, no hay ninguno ni Alib ni Well a día de hoy, de hecho murió ella, murió su hija que también tenía el virus y tampoco la trató en ningún momento, y esto fue un drama, y la verdad es que si os ponéis cualquiera de vosotros en su lugar, a ti te detecta una enfermedad que a todo el mundo progresa, pero en tu caso no, los test dan positivo pero no te pasa nada, era como bastante comprensible, pero a día de hoy no, y el problema es que esos documentales siguen en internet, y el problema es que hay muchísima gente que igual por la gira de los Foo Fighters o por cualquier otra cosa, empieza a decir es que el VIH es mentira, porque aquí hay intereses farmacéuticos, y hay personas que demuestran que son ejemplos vivientes de que esto es mentira, y con este problema también tenemos que lidiar en internet, yo por lo menos cada vez que he escrito para algún medio, algún artículo, o en el blog, o en donde sea, tienes 30.000 comentarios de es que eres un crédulo, bueno, yo he llegado a estar en una barbacoa con amigos, en casa de mi hermana, y a una amiga suya decirme ah, ¿en qué trabajas? Un rollo Storm de Tim Minchin que me dijo, ah, pero tú trabajas, y en la vacuna de SIDA se trabaja en su laboratorio, sí, pero tú no te creerás lo del SIDA, y además le contesté, dije no, yo soy un hijo puta que vivo dinero público con esta gran mentira, y la gente se quedó sorprendido, digo, ¿cómo te sorprendes de que te conteste esto si me has preguntado lo que me has preguntado? Pero bueno, el tema es que mucha gente que por culpa de este fenómeno niega la existencia de SIDA, tuvimos un problema más grave todavía, el señor de la izquierda, uno de los mejores expertos en retrovirus que había en Estados Unidos, se llama Dius Clark, de apellido, este señor, yo no sé si a nivel personal porque estaba un poco loco, o porque, por celos, o por lo que fuera, empezó a negar, fue el primer científico que negó que el VIH causara SIDA, era experto en retrovirus, el VIH era un retrovirus, mucha gente escuchó a ese tío, como por ejemplo, el presidente de Sudáfrica, Sudáfrica es uno de los países a día de hoy con más incidencia de VIH, porque en BX se dejó asesorar científicamente por un negacionista, se estima en 365.000 muertos, esta unión de estos dos personajes mataron a 365.000 personas, entre ellos 50.000 niños, y han hecho que Sudáfrica es uno de los países que más SIDA tiene a día de hoy. De hecho, publicó un libro que es Inventando el virus del SIDA, que encima, si os fijáis, conocéis a Karimulis, porque está firmado por Karimulis, que es un premio Nobel, un premio Nobel, este tío era un científico muy reputado de encima con un prólogo de un premio Nobel, o sea, ¿cómo iba a decir una mentira? Karimulis fue el descubridor de la técnica de la PCR, la descubrió en un viaje de ácido, dice que se lo soplaron los ovnis, o sea, es de los científicos, ha roto, es el único científico rockstar que ha ido de gira rompiendo hoteles, o sea, es una cosa, si os gustan este tipo de historias, buscar Karimulis en Google y empezar a disfrutar. O sea, que esté firmado por Karimulis significa mucho. La siguiente, yo creo que este virus no merece presentar, yo creo que la micro microscopía más famosa a día de hoy y es el tema de ébola, o sea, yo esto lo ve todo el mundo y dice ébola, ha sido como divulgativamente, es genial, todos sabéis, este es el filovirus del ébola, del ébola. Estamos otra vez en un problema, es decir, en un problema por no saber dónde nos tenemos que meter o cómo ocurren estas cosas. La gente que niega, no, es que el ébola lo han sacado en laboratorio, salió en el 76, esto es para ir más en contra de África, el ébola es una enfermedad como casi todas, es un virus emergente porque es un virus de murciélagos. Los murciélagos tienen, para que os hagáis una idea, si hay unos 6.000 mamíferos, una especie de mamíferos, 1.200 son murciélagos y tienen por lo menos 60 virus que a nosotros nos matan, que a ellos les dejan tan pichis, pero no sufren ninguna de esas enfermedades. Si queréis, luego discutimos por qué, porque hay varias hipótesis y tal, no hay nada cerrado, pero no las tienen, pero te metes en hábitos donde hay murciélagos que comen fruta, mucho de ellos, contaminan a los monos, monos que matamos para comernos en algunas regiones del mundo. Así empieza un virus emergente en el 76, que es el virus del ébola, en Zaire. También un primo hermano, otro filovirus igual, que fue Marburg, fue en Alemania porque llevaban monos para estudios en laboratorios y venían infectados por otro filovirus similar. También tuvimos una epidemia allí con un montón de muertos. Bueno, yo creo que están las habéis de memoria, así que vamos a pasar porque es lo que ha pasado. Lo habéis visto en todos los telediarios que ha muerto un montón de gente. Pero esta yo creo que es más ilustrativa, que son las distintas epidemias de ébola que ha habido nunca. La gran parte conspiranoica con el tema del ébola es este problema se conoce desde el 76, ¿por qué no hay una vacuna? O sea, esto en el 76 ya hubo una epidemia enorme, ¿por qué no hay una vacuna? Si os fijáis en las epidemias que ha habido de ébola, no son ni en ningún momento sido predecibles y de repente salen una aldea remota de África, mueren 300 personas, el 90%, el 70% de la población no va más allá porque tampoco hay mucho transporte. No sé, en África hay problemas mucho peores, hay diarreas que matan a 2 millones de niños y está la malaria, está la tuberculosis, pero sí hay que desarrollar una vacuna no la puedes hacer en una enfermedad que mata tan poca gente y sobre todo tan poca gente que no puede pagar por esa vacuna. De hecho, tenemos vacunas de ébola porque los americanos tienen miedo de que alguien las use contra ellos en una guerra biológica. De hecho, arriba con Obama están Nancy Sullivan y debajo Gary Neibol que son de los institutos de salud americanos que llevan 15 años desarrollando una vacuna contra el ébola. O salían a la gente, ¿cómo puede ser que haya un brote de 8.000 personas y que nunca hayan hecho nada y no haya una vacuna? Hay una vacuna. Pero hay una vacuna que no se podía llevar a ensayos clínicos. Porque si lo pensáis, ¿cómo lo llevas a ensayos clínicos? Si no hay nunca un brote predecible. O sea, si son 600 personas, tú puedes sacar una vacuna contra la malaria y probar su efectividad porque hay 2 millones todos los años de casos de malaria en distintas zonas del mundo. Pero una frente a ébola, ¿cómo lo haces? O sea, estaban paradas, estaban en congeladores, se han sacado y se han hecho ensayos clínicos a todo correr para intentar llegar, para poder paliar este brote, pero no estaban diseñadas para ningún brote. Porque es como como demuestra que son eficientes, unas vacunas que no puedes probar nunca porque no hay ningún caso real. Aparte de que sean para gente pobre, que eso ya es una idea. Yo trabajo en la ismaniasis y eso nos han hecho, creo que ha llegado a ensayos clínicos en humanos porque eso es gente pobre que no puede pagar por vacuna. O sea, ninguna empresa hace una vacuna para alguien que no la puede pagar. Vamos, yo creo que la que se lleva la palma del cuñarismo y de todas las grandes conspiraciones es la gripe. ¿No? Esa terrible amenaza de carácter letal y pandémico llamado Gripe A que sigue más o menos igual pero podría peorar quién sabe. Con esto vivimos en los medios de comunicación todos, o sea, o no. O sea, cuando salió la epidemia de Gripe A, entre contar cómo era el virus de la gripe y cómo había cambiado y que era una mezcla entre porcino, aviar y humano y un largo etcétera, nos pegamos un montón de telediarios. Esto en el 2009 comimos y cenamos viendo esto todos los días. La gripe es un virus que compartimos con las aves y con los cerdos. Tiene más o menos, cada uno tiene su ciclo, nosotros tenemos nuestra variante que todos los años va cambiando y las aves tienen el suyo que la sufren menos que nosotros porque parece que el virus tampoco les hace gran cosa y los cerdos también la sufren bastante. ¿Qué es lo que ocurre? El virus de la gripe puede variar por dos cosas. Puede variar porque acumula mutaciones que es una forma como muy lenta y muy normal que es la que ocurre todos los años y por eso la vacuna de un año no sirve para el siguiente pero cambia muy poquito a poco pero más o menos poblacionalmente seguimos teniendo ciertas defensas frente al virus estacional digamos de cada año. El problema lo tenemos por, me acuerdo que además dando una charla de este tipo en la Universidad de Barcelona era para profesores para que luego los profesores pudieran responder a las dudas de los padres en los institutos y hubo uno así como mucho más de mente de esta gente con mente muy abierta que me dijo aquí nos lo han colado aquí nos lo han colado a las farmacéuticas porque es imposible o sea es imposible o sea que era una alerta pero esto es una tontería esto es una tontería porque no podía pasar nada y el problema de estas cosas es ¿por qué crees que no podía pasar nada? no, bueno porque hay intereses no, pero tú sabes cómo es el virus de la gripe tú sabes cómo es su genoma toda la explicación racional a la gran alerta mundial que había era porque puede variar mutando así a poquitos por decirlo de alguna manera o puede dar un gran salto y ese gran salto está debido a que como veis en los dibujos dentro de los virus hay como unos 8 palitos ¿no? o sea el genoma de gripe está fragmentado en 8 trozos y el problema lo podemos tener pasa con la siguiente el problema lo podemos tener como en el caso que veis abajo cuando hay un virus que infecta una célula y de repente llega otro virus y le infecta también entonces si tenemos un virus porcino y tenemos un virus humano que infectan al mismo animal a la misma persona ahí se pueden barajar esos 8 fragmentos y si se barajan cuando se replican esas moléculas y salen pueden salir combinaciones de esos 8 elementos con otros 8 elementos puede ser que sean 6 y 2 pero claro ese no es un cambio de a poquitos por mutaciones eso es una barbaridad eso es pasarme la mitad de lo que tú eres de golpe y convertir en un virus completamente distinto para el que nuestro sistema inmune igual hace 30 años que no ve algo similar entonces ese era el problema teníamos de repente un virus de la gripe porque dame la anterior si os fijáis más o menos todas las el H de maglutinina el N de neuraminidasa esto lo dijeron en el telediario muchísimos hay 18 de maglutinina 11 neuraminidasa van cambiando etcétera etcétera pero más o menos si os fijáis de H2N2 pasan unos 60 años y tienes otra epidemia de H3N8 de H1N1 van como más o menos cambiando y seguimos teniendo como un cierto como la gripe la llevamos viviendo con ella muchos años pues va revergiando pues tenemos una dinámica bastante conocida el tema que había del miedo era que que de repente sale un virus nuevo que es mitad porcino mitad humano ¿no? y que con ese nuevo perfil resulta que es mucho más transmisible que el normal bastante más transmisible y mucho menos letal cosa que es lo que todo el mundo luego dijo es que es mucho menos letal ¿para qué estamos haciendo nada si mata menos que el de todos los años? ¿no? entonces y eso es así normalmente porque los virus son muy letales y muy poco transmisibles o al revés ¿no? eso suele pasar es decir si os fijáis casi todas las grandes no son grandes pero los grandes problemas de gripe aviar son en granjas en China por ejemplo donde sale una epidemia de gripe y mata a 100 personas pero es que son los 100 que estaban en contacto con las aves y de ahí no pasa no se transmite no ha llegado a ninguna otra parte y esa gente culminaos en dos o tres días y eso es porque los virus no están acostumbrados a estar con un virus tan distinto no está acostumbrado a nuestro sistema inmunológico nos mata y tampoco se las apaña muy bien para transmitirse pero en este caso teníamos un virus que se transmitía muy bien muy bien y que era muy poco letal el miedo que había el miedo científico que había en el 2009 era esto está pasando en México ahora se va a cruzar en algún momento en algún sitio con la estacional que la estacional mata a un nivel estándar de gente que todos los años mata a un número elevado pero normal de personas qué pasa si hay una coinfección en una persona con los dos virus qué puede salir de ahí eso no lo sabemos no lo sabíamos y no lo sabremos nunca el tema es que podía coger lo mejor de cada casa o lo peor de cada casa y para eso había que estar preparado se diseñaron vacunas hicieron vacunas a todo correr frente al virus nuevo que era altamente transmisible pero poco letal para por lo menos estar preparado para la mitad de las condiciones ¿qué es lo que pasa? ya pasó en el 76 en el 76 en Estados Unidos hubo una gripe porcina un H1N1 que en un cuartel en Estados Unidos mató a 200 tíos en ese caso era muy letal y era muy poco transmisible pero mató a 200 tíos el presidente Ford dijo vamos a hacer vacunas una vacuna para cada americano no me entere yo que en este país hay un tío sin vacuna se querían hacer 120 millones de vacunas pero se paró a los 40 millones de vacunas a los 40 millones de vacunas se empezaron a salir algunos síndromes que son normales que ocurren cuando le pinchas agua a 40 millones de personas de hecho hablando con un periodista del país me decía es que si dices que se den la mano a 40 millones de personas mañana a uno le ha pasado algo pues le ha dado un infarto y puede ser porque se hayan dado la mano pero bueno el tema es que salieron en algún aspecto secundario la gripe no salió prácticamente de ese sitio y dijeron vamos a dejar de vacunar a la gente porque no o sea había grandes problemas gente muy preocupada por la vacunación y se paró pero se gastaron un huevo de dinero en vacunas pues aquí pasa lo mismo aquí compramos un montón de vacunas y las habríais comprado todos y cada uno de vosotros me juego lo que queráis que si os dicen que esto pasa y que no sabéis seguro lo que va a pasar y tal pues ponéis dinero para vos vais a la farmacia y compráis la de vuestros padres vuestros hijos y invitáis vosotros o sea me refiero pues eso es lo que lo que pasa es que si lo hace un gobierno lo paga con todo nuestro dinero y si lo hace y luego no pasa nada que hijos de puta que le han echado a la cama las farmacéuticas si no lo hacen y hay una gran epidemia es que nos gobiernan unos idiotas pero eso pasa de todas formas vamos a la siguiente y hay otro gran problema que no es por es por meter miedo simplemente pero vamos que el urón es el modelo de gripe en humano si queréis ver experimentos en laboratorio los urones tienen una gripe muy parecida a la nuestra y hay 5 mutaciones o sea ya no son grandes cambios de fragmento pero ya se han distinto 5 mutaciones en 5 sitios que hacen que un virus que un virus muy letal pueda ser altamente transmisible también y se ha demostrado que se pueden tener las dos cosas entonces yo lo dejo ahí para que vosotros lo reflexionéis cuando hay otra vez que digan de una vacuna y una cosa de estas pues igual decís yo no me saco ni un duro yo trabajo en investigación pública pero es que esas posibilidades existen de hecho había una controversia enorme de si esa información se publicaba o no se publicaba porque científicamente tiene mucho valor pero bioterrorísticamente también pero estos eran los casos más famosos Dengue no es nueva esta es otra re emergente como gripe pero Dengue también en la segunda después de la segunda guerra mundial con todo el paso de tropas y todas las historias pues nos llevamos el Dengue de donde no era a otros sitios y es un gran ejemplo de agovirus los agovirus son los que se transmiten por mosquito que de repente fijaros el mapa antes de 1981 mira como estaba Centroamérica y Sudamérica y lo que pasó luego en 20 años si le das a la siguiente Luis vale, dame a la siguiente este es el mapa actual o sea, en Dengue tenemos un problemón tremendo o sea, el 40% de la población está en riesgo de Dengue a día de hoy y decís Dengue no lo he escuchado o sea, hay un problema ¿os habéis pensado en vacunas frente al Dengue? no podéis no hay vacuna no hay fármacos tampoco entonces pero fijaros como estamos Portugal tiene Francia tiene Italia tiene en Barcelona ha habido casos ¿vale? y están reportados y salieron el año pasado y cada vez hay cada vez hay más completamente descontrolado y aquí tenemos el gran de nuestra mano el cambio climático que nos está subiendo el mojito tigre a todas las zonas donde nos puede afectar a nosotros entonces ya el Dengue deja de ser una enfermedad de pobres y empieza a ser una enfermedad nuestra también eso me lo siente lo mismo bueno el último artículo el último artículo esto está de hace ya dos años que lo escribió un niño en el país la OMS desconoce casi que esto fue un Nature que salió diciéndole a la OMS ojo hay mucha más gente en peligro de la que pensáis 300 millones de casos de Dengue lo mismo pasa con Chikungunya ¿habéis oído hablar de Chikungunya? pues el Chikungunya hasta hace nada no lo conocía ni Dios de hecho en el laboratorio empezamos a trabajar de hecho Juan García un compañero mío ha desarrollado una vacuna frente a Chikungunya se está pasando para ha demostrado en Macapos también ser bastante buena pero hasta el día de hoy no hay vacuna frente a Chikungunya pero Chikungunya era una enfermedad medianamente vieja a los 50 que ya dio alguna epidemia algunos problemas en la India pero reemerge ahora y gracias a los aviones esos grandes hitos de la ingeniería de repente sale en la isla de Reunión y la tenemos en todo África en toda Asia en todas las islas del Pacífico y luego encima llega a donde está el problema ahora mismo que es en el Caribe y ahora mismo está Florida todo el sur de Estados Unidos está hasta arriba de Chikungunya de hecho es una enfermedad bastante jodida entre nosotros porque es como una gripe el dolor articular que tienes con una gripe pues mucho más fuerte igual te dura unos dos o tres años ¿no? y contra esto no tenemos ahora mismo prácticamente farmacos y hasta que no llegue a la vacuna los niños que tienen que llegar no hay vacuna esa es la siguiente este es otro ejemplo de que los aviones pueden hacer mucho daño ¿os acordáis de los escáneres de temperatura de los aeropuertos? eso se hicieron con el SARS a partir de 2002 resulta que de repente en Guangdong en China empieza a haber un montón de gente con un síndrome respiratorio agudo en el que creo que murieron de golpe está por ahí en la chuleta pero murieron 400 personas en China unos 5.000 afectados y luego hay el caso es como muy muy para hacer una película porque uno de los médicos que estaba ahí en China se fue a Hong Kong estuvo en un hotel en el hotel Metropol y en el Metropol infectó a gente de Canadá de Singapur de un montón de sitios que se la llevaron a otras partes y al final fue una epidemia de 8.000 personas en la que murieron 800 un 10% de muerte en un virus que desconocíamos completamente un coronavirus había muchos laboratorios de coronavirus pero no se conocía el SARS en concreto de hecho antes de que la pases coincidió justo esto tiene muy mala leche pero es que esto justo coincidió cuando este era el lema que tenía Hong Kong para los turistas es como el de Malasia Airlines que tenía la historia esta de seguimos a todo el mundo en todo momento estar tranquilos pues aquí igual por lo menos en Hong Kong no mienten a los turistas vale el tema es que con este coronavirus se ha descrito ahora muchísimo de hecho hay un grupo del de Luis y Juanes en el Centro Nacional de Biotecnología donde yo vengo que está desarrollando antivirales y vacunas que van a estar cada vez más cerca pero mira 2012 o sea tú puedes decir vale pues vámonos de la selva vámonos al desierto pues en el desierto un murciélago también un murciélago muerde un camello un camello te pega una enfermedad que te mata vale 179 casos 67 muertes es MERS porque es de Middle East este fue el síndrome respiratorio que tenían en Arabia Saudí y claro enseguida con dos o tres aviones tuvimos casos en Inglaterra en Francia en Alemania en Italia en Túnel vale esto para que os hagáis una idea sale ahora es un caso de salud nuestra pero estos son casos que ha habido de coronavirus en la historia es decir el TGV es mortal en la cabaña morcina mueren millones de cerdos cada vez que hay una epidemia seria en el 65 ya tuvimos algunos humanos ya se conocían este tipo de coronavirus porque no se ha hecho un resfriado común no es matar a una de cada 10 personas y luego está el SARS que es el que habéis visto el SARS justo lo originó porque en China son una delicatriz en las tibetas que son estos bichos de aquí con rayitas que son como lemures entre lemures y hurones les encanta esa carne pero donde viven las tibetas viven murciélagos que tienen coronavirus entonces mordían a las tibetas las tibetas iban al mercado negro de carne exótica de China y ahí es donde salió el brote de la gente en China que luego se fue a Hong Kong y que luego se fue al resto del mundo una vez más nos metemos en ecosistemas donde no nos llaman por comernos bichos exóticos además es que estoy seguro que ahora mismo en España si la pusieras a 3.000 euros el kilo muchísima gente querría comer carne de tibeta y tendríamos el problema aquí o tenerlas como mascota este es el virus sin nombre que os he dicho al principio es otro de los que está causando estragos ahora desde el 93 y este además acojona también bastante porque es un virus que lo transmiten los ratones los ratones comunes de los que el 30% de los ratones americanos del centro sur de Estados Unidos el 30% dan positivo Santavirus a esta familia de virus el 30% todo empezó en el 93 porque con esto del cambio climático hubo unas tormentas sin igual y las piñas crecieron vamos había piñas para aburrir piñas para aburrir significa ratones para aburrir y en las heces cuando se barrieron las heces se generan aerosoles o porque directamente pues los ratones caen cerca de sitios donde hay comida y los respiramos o los ingiramos es otro ejemplo de enfermedad que hasta hace nada no conocíamos no sabíamos que existían estos virus pasamos a la siguiente de hecho bueno este es el mismo ciclo pero en la infografía bonita pasamos a la siguiente como veis 587 casos del 93 al 2011 también estamos en se suponen ellos son primer mundo obviamente que tengan ratones en casa yo he vivido en Estados Unidos de estancia y he tenido ratones en casa yo vivía en el norte pero vamos que es bastante normal aunque lo quieras o no y cada 3 infecciones una es letal y yo quiero cerrar un poco la charla con una reflexión que es básicamente si os fijáis en la diferencia cuando te pones a buscar estas son imágenes de las primeras que han salido en 8 filtros que salen cuando hablas de VIH cuando buscas imágenes de VIH cuando buscas imágenes de gripe de ébola ¿qué diferencia hay con las de dengue las del antivirus las del MERS hay una diferencia clarísima entre las enfermedades que tienen vacuna y terapia y las que no y es que todos los negacionismos y todas las conspiraciones son por una cosa y es por eso es por las farmacéuticas es decir si hay alguien generando dinero porque hay una epidemia yo puedo montar la historia que a mí me apetezca yo puedo decir de hecho el señal de la ismañesis en Fuenlabrada lo que se ha ido en Fuenlabrada igual no se hace gracia pero yo cuando me enteré del brote por otros compañeros que trabajan en Lismania había dos hipótesis la primera es Birbach sacó una vacuna hace dos años y es como qué listos hay una vacuna y de repente hay un brote la vacuna es veterinaria y de repente hay un brote es en humanos da igual pero qué listos hay un brote y de repente mira cómo está Fuenlabrada y además hazlo en toda España y luego a la mira que me encantaba la de Eurovegas que era una cosa de los catalanes porque Eurovegas iba a ponerla después labrada o sea esto es imaginación pero son todas enfermedades donde de repente hay una cura es decir ¿habéis escuchado alguna conspiración desde el Dengue es mentira? el chingumbuya no existe yo he escuchado que el chingumbuya lo ha hecho el Chavín Venezuela es que ahora tiene que ser todo Venezuela madre mía pero bueno te digo pues que se esperen adentro un poco que saquemos la vacuna pero que ahí sí que habrá mucha más historia porque siempre que hay capacidad de curar estas cosas yo creo que igual espero que haya quedado medianamente claro en la charla que estamos o sea que es que lo normal es que haya epidemias lo normal es tal y como nos estamos comportando a nivel global lo normal es que las haya está claro que hay una industria que hay que cuestionar y que hay que cuestionar mucho es decir yo os quiero preguntar primero ¿cuántas de aquí sabéis todo lo que os cobran en la factura de la luz por qué todos los meses que levanten la mano? una persona el resto no ¿vale? pues los fármacos pasa lo mismo pero con los fármacos nos toca la salud y ahí ya es la historia es decir está claro que hay gobiernos que tengan entrare paños está claro que en la OMS habrá algún tío que pueda ser más o menos corruptible en todo va a pasar porque somos humanos y está pasando en todas partes ¿cómo no va a pasar en temas de salud? y hay que cuestionarlo y hay que levantar la mano es decir yo quiero más transparencia en ciencia yo quiero más transparencia en cómo los fármacos llegan al mercado con el Tamiflu es el gran ejemplo el Tamiflu se han gastado millones de billones de dólares en todo el mundo y de repente una organización científica como Cochrane saca un meta-análisis hace dos años que levantó la libre y decir es que estamos revisando los datos y esto no hace nada y hubo una bronca luego Roche contraatacó y dijo que sí y por qué y se cuestionó la decisión de la OMS y se cuestionó muchas cosas luego salió otro análisis de otros científicos que decían que sí que estaba justificado pero todavía este debate sigue abierto y yo os animo a que critiquéis estas cosas y que las debatáis porque una cosa no quita la otra es decir que haya gente mangoneando que haya gente que tome decisiones que están equivocadas no quita con que vaya a haber una gripe y que pueda haber una pandemia de gripe pasado mañana simplemente hay que tener yo que sé pensar las cosas con un poco de escepticismo pedir transparencia y follar que el mundo se pueda acabar cualquier día muchas gracias y